Todo por la libertad Todo por la libertad Todo por la libertad Un futuro no superar Un futuro no superar Todo por la libertad Estoy aquí, voy a luchar ¡Sal, sol! ¡Viva la torre! ¡Viva la torre! ¡Viva la torre! Mañana se descubrirá lo que nos guarda el Señor. Otra vez, un día más, sale el sol.